Hola a todas y a todos de nuevo. Por bien, en esta ocasión os quería mostrar cómo poder rematar un cerramiento en un sitio que a lo mejor son divisorias entre casas o chalets y tienen una bajante, que las bajantes normalmente, para que no protesten los compradores, se ponen al eje a la divisoria entre las dos viviendas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que os puede pasar que a lo mejor la bajante salga, como es el caso de esta, a una arqueta, ahí no se puede colocar un tubo de cerramiento o a lo mejor pasan a tubería en este sentido y tampoco se puede colocar y esto se soluciona de una manera muy sencilla. ¿De acuerdo? En mi caso, los compañeros y yo hace muchísimos años, pues lo solucionábamos, así se nos ocurrió esta idea, y era fabricar unas abrazaderas en omega, por así decirlo, se cogía la medida del tubo de la bajante, bien sería de cobre o de PVC, lo que sería, se le cogía la medida, la profundidad, desde la pared hasta lo que es la parte vista del tubo, y la anchura del propio tubo, ¿de acuerdo? Estas son unas viejas que me he encontrado yo, pero para el ejemplo me sirven perfectamente, ¿de acuerdo? Esta aquí no valdría, tendría que ser más grande, pero es para que entendáis un poquitín el sistema, ¿de acuerdo? Entonces esto luego se sujeta aquí, a cada lado, con un barraquero, en nuestro caso era barraquero de 8, taco de 10, y sujetaba perfectamente, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a mostrar aquí, pues otro sistema que tengo yo aquí, aquí. Esto, pues una vez que tuve que ir, espero que se vea, una vez que tuve que ir a realizar yo un cerramiento a un sitio a repararle, y tuve que desmontar, y otra empresa había ideado este sistema. Este, a tacto, le noto yo que es rectangular o cuadrado, y en este caso habían utilizado autorrascantes, y se puede apreciar aquí, pues una abrazadera que sujetaba posiblemente un tubo redondo de los de cerramiento, ¿de acuerdo? Este es un sistema perfectamente válido también, como podréis comprender. Y aquí os voy a mostrar, porque a veces hay alguna persona que le queda alguna duda, os he traído una pletinuca que tenía yo por aquí, a ver si... Aquí, vale. A ver, imaginaros que aquí estaría la bajante, ¿de acuerdo? Pondríamos... Estas pletinas, por ejemplo, en mi caso, eran de cinco agujeros, ¿vale? Llevaba cinco agujeros, que son el agujero de abajo, alambre de tensar, el del medio, sujeción a la pletina, el tercero, alambre de tensar otra vez, el otro intermedio, sujeción a la pletina, y el último de arriba sería el alambre de arriba de tensar. Pues esto sería bien fácil. O lo coloco, por ejemplo, así, a grosso modo, en el suelo. Solamente tengo estar dos, ¿vale? Entonces sería una... No sé si se van a aguantar. Una ahí... Ahora no sé dónde tengo la... Aquí. La otra, donde tuviera... Imaginaros que esto sería la vertical de la pared, ¿de acuerdo? Y entonces... A ver si no tiro nada. Como os iba diciendo, si esta se... Ahí va, algo he tirado. Esto de hacer las cosas sin ver. Como os iba diciendo, aquí se sujeta la pletina, ¿de acuerdo? En el orificio de atrás. Espero que esté saliendo. Me voy a guiar con el brazo porque no me doy cuenta a veces. Yo creo que ahí esté saliendo. Os hago así un poquito arriba y abajo. En este que estoy tocando yo con el índice y el pulgar, iría la pletina rematada. Y aquí iría el tensor. ¿De acuerdo? Y bueno, es una manera sencilla de rematar en un sitio complicado un cerramiento de malla de simple torsión sin ningún tipo de problema. Esto, ¿cómo tenéis que hacer? Pues presentáis la pletina, lógicamente, en el sitio. La presentáis bien a nivel, marcáis cada agujeruco, le marcáis dónde va, y luego es poner las piezas, pum, 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 y taladrar. Y luego lo bueno que tienen estas, en particular, estas abrazaderas, que... A ver, imaginaros que se os va el agujero, pues un poquitín medio centímetro arriba o abajo, pues... Tenéis un poquitín de margen. Las podéis obligar y vais a sujetar el cerramiento perfectamente. ¿Qué quiero decir? Que a la hora de tirar los alambres, tiráis los alambres y a la hora de meter la pletina con la malla, que se os ha quedado medio centímetro para arriba, la obligáis un poquitú para abajo. Que se ha quedado para abajo, pues un poquitú para arriba, ¿vale? Y yo pienso que a nosotros nos ha dado muy buen resultado y a vosotros, pues yo creo que os va a dar también buen resultado. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda de cómo se realizan, es muy fácil. Ya os digo que cuando se cogía la medida, simplemente... A ver, yo lo que hacía era, una vez que tenía la medida, porque yo era el que las fabricaba, que era el soldador, cogía un trozo de alambre de tensar y le hacía, una vez que tenía las medidas, le hacía la forma con un alambre de tensar, ¿de acuerdo? Para saber la distancia que necesitaba de pletina. La doblaba en un alambre dulce, pues 35 o 42 centímetros, lo que sería. Y luego ya le hacía la forma y quedaban todas perfectas. Y esto se lo hacía sobre un trozo de tubo metálico que tendría yo de las mismas dimensiones. O si no, sobre un tubo de PVC también lo podéis hacer. Y luego era soldarle la orejeta, ¿de acuerdo? También os digo, si tenéis alguna duda, como os digo siempre, no me importa, porque yo esto a ciega soy capaz de hacerlo. En mi garaje, si tenéis alguna duda, yo os puedo fabricar... A ver, os fabricaría lo que es la Omega. Lógicamente, soldar no, que yo ni tengo máquina de soldar ni estoy ciego, ya no lo... Pero vamos, que lo de la soldadura es una anécdota. Es muy sencilla de realizar, ¿eh? La abrazadera. Lo importante es lo que os va a resolver el problema. Si tenéis cualquier tipo de tubería y tenéis que ir sí o sí ahí, porque ahí es la linde del cerramiento, pues de esta manera tan sencilla y económica lo solucionáis, ¿vale? Pues espero que os pueda servir esta humilde aportación. Que paséis un buen día, que estéis todo el mundo bien y hasta la siguiente.